En estos videos estoy incluyendo unos videos que se me perdieron de mi memory card. Yo no sé, creo que sí hablé de eso con ustedes, pero eso es lo que están viendo ahorita antes de empezar este weekly vlog, pero disfruten estos videos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Tiene tamales, tamales mexicanos, estoy muy feliz y me voy a comer uno o diez, depende, los niños están con mi mamá, creo que se fueron a un lugar, y ahorita, ¿dónde voy a estar aquí? Mira lo que acabé de hacer, mira lo que acabé de hacer, ¿qué es esto? Tiene patito aquí, tiene cositas como negras o azules que se miran aquí y también aquí, y creo que es mold, yo no sé cómo así, pero la palabra va a estar aquí para ustedes, y ahorita lo que voy a hacer es, lo voy a cortar para ver si tiene mold. Pero, Toño y yo hacimos un video sobre los juegos del baño, y él lo quise hacer porque vio un video en YouTube, y vio que unos juguetes del baño crecen esta cosa, y lo hacimos, pero perdí la memory card, Y, y sí, creo que sí tiene, pero vamos a ver, lo vamos a abrir, creo que le voy a quitar la cabeza, pero no sé si estas tijeras van a servir. Ok, sí están trabajando. Sí, sí es esa cosa que le estoy hablando. Y también lo tiene aquí, y un poquito adentro, pero no mucho. Ay, qué feo. Lo va a tirar de la basura, y lo va a enseñar a Toño en este video. ¿Ya? ¿Estás taking bath? ¿Estás taking bath, mamá? Hola, amigos. Yo sé que ya apenas empecé esta semana de grabar mi vida, pero la semana anterior, Toño agarró unas noticias de su, de su maestra, y decía que él se orinó los pantalones. Y él tiene ese problema a veces, pero es muchas veces en la noche cuando se orina, o tiene que usar un pañal o un pull-up cuando duerme. Y me dio, me entregó una nota la maestra, y me dijo que él no, que lo ve como que no es, no es el mismo, como decir, no se ha comportado como antes. Y él me dijo una nota que se orinó los pantalones, pero estaba preocupada porque no estaba, y que él no estaba hablando con sus amigos, que él no más estaba hablando con ella, quería hablar con los adultos, y que se estaba chupando el dedo. Pero él le gusta chupar el dedo grande, y eso también lo hace mucho cuando necesita sentirse comfortable, confortable. Yo no sé si decirlo dices, pero hoy agarramos buenas noticias de su, de su maestra, y en su folder de la escuela nos mandaron esta, esta foto. Y aquí abajo dice que puede agarrar un Happy Meal gratis, si la colorea y lo vamos a dejar. Entonces, con las buenas noticias de su, de su maestra, yo le dije, vamos a ver si podemos agarrar un Free Happy Meal para ti, y vamos a ir al parque, y los vamos, vamos a comer el Happy Meal, y vamos a jugar. Entonces, eso es lo que yo le prometí, como las, como la maestra nos dio una nota buena. Pero en la nota dice, un día, fue un día mejor para él, era, era más social, no vi su dedo en su boca, y, y era más como su, su personalidad, su personal, su personalidad de antes fue mucho más como esa. Y, ah, y él nombró seis letras de sus, ah, letras, y escribió su nombre completo hoy. Y, ah, y trató de copiar sus letras, su, su alfabeto, y, ah, y está haciendo buen progreso. Y, ah, me dijo, ah, gracias, Ms. Amy, quien es su maestra. Y cuando llegó hoy de la escuela lo vi mucho más mejor Y hemos batallado un poco Fue después del break de la Navidad Como no fue a la escuela, como por dos semanas o tres semanas no fueron a la escuela Y creo que eso fue muy duro para él Y regresar a la escuela fue muy duro Lloró y no era como él para hacer eso Y por unas semanas hasta ahorita Él se empezó a acostumbrar y acostumbrar Cuando él empezó la escuela Él estaba muy feliz de empezar Pero yo le tuve que decir a él unos meses antes Que decidimos nosotros que iba a ir a la escuela Porque yo sabía cómo es él Y cuando tú vas a hacer algo con él Él le da mucho miedo hacerlo Y especialmente él es muy pegado a mí Muy pegado a mí Entonces el miedo es que no está pegado a mí Él se necesita ir solo y él no le gusta eso Entonces yo le dije unos meses atrás Antes de empezar la escuela Y mi error fue que no le dije que iba a ir a la escuela Unos días o no le recordé nada de la escuela En esas dos o tres semanas que no fue a la escuela Entonces fue muy duro para él Porque es muy cerca a mí Y entonces eso es lo que vamos a hacer por él hoy Porque yo veo que sí está haciendo progreso Sí está progresando más Y sí me hace muy feliz Entonces vamos a hacer eso Y vamos a tener un día muy divertido Ok, ya estamos disfrutando nuestro gratis No Pero todo se está yendo No Todo se está yendo No Está esperando porque está Está haciendo mucho Hay mucha Hay mucho aire Hay mucho aire Hurry up and get it before it blows away ¿Es going to slide down? Oh, your head's going to fall 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go Jistee, I'm waiting What, buddy? My Jistee used to find them She used to what? Find them Oh, really? Yeah You want to go that one? Woohoo I want to do that one This one's my favorite Ok, Tonya, wait for her to get off Ok, good job Yay Yay Bye I got that one Yay I got that one Yay Hey I got that one Yay I got that one Yay ¿Estás bien, bud? ¡Wait for Sissy! ¡Hey, no te soñé! ¡Es una riqueza! ¡Wait for her! ¡Calm down! ¡Go, Sissy! ¡Go! ¡Go, Sissy! ¡Go! ¡Go, Sissy! ¡Go! ¡Go, go, go, go! ¡Es heavy! ¡Es heavy! ¡Es heavy! ¡Okay, ¿ya ready? ¡Set! ¡Go! ¡Go! ¡Yay! ¡Ay, ay, ay, ay! Wait. No. We have some vitamins. Get a salad. 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 Which one do you think is good? Try. Manila. 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 Oh, I forgot ice. What's ice? I can push them. I can push them. Get a lot of things. Okay. Am I done? I'm diving so. Manila. I can't pour it. No, I don't like that. Not because they do the noodles. I can't eat. No, na. Oh! No! There you go. No, no! I can't eat. No, no. 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 No, no. No. ¡Hola! Es tan raro, ¿no puedo hablar en español? ¿Cómo estoy llorando? Hoy Estamos yendo al mall ¿Sabes? Viendo Estamos yendo al mall Hacer un poco de shopping Un poco de ventas Compras Ya da Vamos a ir de compras Sí, vamos a ir de compras Y dejar los niños con su padre Así que Sí Estamos de compras para ver vestidos de prom Es para un baile que tienen en la escuela Y mi hermana va ahí Y ahorita en estos videos que están viendo No más estamos viendo los vestidos Vestidos Y no encontramos nada No más Se estaba probando Vestidos Pero sí nos gustó Unos estilos Para ella Y ojalá Encontremos uno Muy rápido Ella no agarró Ella no agarró nada Pero yo sí Sí Hola amigos Esto es lo último de nuestro weekly vlog De nuestra semana que Hey Que grabamos Lía trató mucha de ketchup De ketchup De ketchup Oh No más les quería decir adiós ¿Quieres decir adiós? ¿Quieres decir adiós? Adiós Gracias Gracias Por Mirar Mirar Muchas gracias por ver nuestro weekly vlog Ok, gracias por ver nuestro weekly vlog No se olviden Si les gustó Que nos den un like Un thumbs up Y que Si ustedes No han Suscribido a nuestro canal Por favor Suscriben Y no se olviden De Presionar La La campanilado Del botón De suscribir Los Notifica Cuando He puesto Un video En YouTube Y Eso es todo Muchas gracias por mirar este video Los amamos Los queremos Y hasta el próximo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!